Para tener los antulio sanos necesitamos también trabajarles un poco en lo que sería su suelo. Debido a que el suelo nos puede llegar, puede instiguir y nos puede sacar nuestra plantita de antulio en muy poco tiempo, por este motivo tenemos que tratar también su suelo. Bueno mi gente bonita, nuestro antulio se ve muy sano y muy bonito, lleno de floración, pero no podemos estar confiados porque a la tierra se le puede hacer algunos ácaras, se le puede hacer alguno lumbril y le puede llegar también el místicuil. Y más si aún, si tienes tus antulios que están tocando el suelo, es muy posible que le llegue demasiada lumbril y demasiados místicuiles que puedan tener el riesgo de secar nuestro antulito. Lo que vamos a usar es un insecticida que sea acaricida e insecticida a la vez, porque esto lo vamos a disolver y lo vamos a echar directamente en la tierra. El que yo uso es especialmente para eliminar chancharras y todo eso, pero nos sirve muy bien para los ácaros, para el puerquito, para la lumbril y para todos los bichitos que pueden dañar a nuestro antulio y muy especialmente para eliminar el místicuil. Yo uso este, pero tú puedes usar cualquiera. Este no sirve completamente porque es acaricida e insecticida, pero la marca tú la puedes escoger cuando llegues a alguna tienda de agro, lo que te lleguen a recomendar ahí. Bueno, la forma de prepararlo, vamos a echar más o menos hasta aquí de polvo y lo vamos a diluir en agua. Ya que lo echamos y lo diluimos en un litro de agua más o menos, vamos a tener una agüita blanca, esa agua es la que vamos a usar. Te recomiendo que no te vayas a pasar de la dosis recomendada que te den en donde compras tu bolsita de acaricida y de insecticida, debido a que puedes llegar a quemar tu antulio. Lo tienes que hacer con la medida justa. Una vez hecha la mezcla, vamos a usar esta tapita y la vamos a echar nada más en los bordes, tratando de que no llegue al tallo. Con una tapita es suficiente, ya que cada que riegues se va a regar por toda, toda, toda tu macetita y va a eliminar tanto acaros como todos los insectos que estén dañando tantulio. Sobre todo lo vamos a echar los que estén tocando el suelo, que son los que tienen más riesgo de atraer ácaros o el nisticuil. Inclusive podemos estarlos echando en los antulios de semilla, pero en una cantidad más diluida para no dañarlos y los ayudará mucho a crecer. Bueno mi gente bonita, espero que te sirva el consejo y puedas tener tus antulios hermosos y libres de todo nisticuil. No te olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta si te gustó el contenido y compartirlo con todas tus amistades. Hasta la próxima.